Barranca Bermeja celebra sus 97 años de vida municipal y por ello las autoridades declararon mediante decreto 146, Día Cívico, con el objetivo de que la comunidad no tenga excusa para participar masivamente de los eventos programados. La idea del decreto que por tradición nosotros realizamos es para que todos los funcionarios públicos y personas vinculadas a la administración municipal nos acompañen en las fiestas de Barranca Bermeja, en darle ese acompañamiento a la ciudad y hacernos sentir que estamos de fiesta. La intención es que en cada una de las actividades que desarrollen a través de los diferentes espacios puedan hacer parte de estos y puedan disfrutar las fiestas de la ciudad. Estamos dispuestos a apoyar y a gozarnos y a darles el homenaje más grande que merece nuestra bella Hija del Sol. La programación este viernes 26 de abril iniciará a las 5 de la mañana con una alborada. Continuará a las 7 y 30 de la mañana en la Catedral La Inmaculada, donde se celebrará una ceremonia eucarística. Luego, a las 4 de la tarde, es el tiempo para realizar una de las actividades más importantes y apetecidas por los barranqueños. El desfile cívico en la avenida del Ferrocarril y termina el cronograma de actividades a las 7 de la noche con la inauguración del Festival de Bandas Folclóricas en el Parque Infantil.